En este video veremos los argumentos a favor del funcionalismo. Esta postura en filosofía de la mente fue muy popularizada por el filósofo que sale aquí, Hillary Putnam. Bien, la objeción primaria a la teoría de la identidad es la realizabilidad múltiple. No obstante, en respuesta, un teórico de la identidad podría decir lo siguiente. El dolor es lo mismo que la activación de las fibras C en los seres humanos. Supongamos que seres extraterrestres también sienten dolor, entonces podría decir también, el dolor en los seres extraterrestres se identifica también con algún aspecto físico. Supongamos que sea una materia verde, entonces en ese caso el dolor sería igual a esa materia verde. Esta sería una respuesta del teórico de la identidad. No obstante, surge también un problema. ¿En virtud de qué son esas materias totalmente distintas? Dolor. ¿Por qué se pueden identificar como dolor? Bueno, y la respuesta que da el funcionalista está aquí. Algunos objetos son definidos en términos de lo que están hechos. Por ejemplo, el agua. El agua se define en términos de su estructura química, que es el H2O. La respuesta del funcionalista es esta. No obstante, algunas cosas son definidas en términos de cuáles son sus funciones. Por ejemplo, un corazón. Un corazón es algo que bombea sangre en el cuerpo de un organismo. Y si este esté hecho de músculo, de metal o de plástico, o cualquier otro material, es irrelevante. Para definirlo como un corazón. Como por ejemplo aquí, este corazón artificial. No está hecho de músculo, pero es un corazón. El corazón se define en términos funcionales. La función que cumple en el organismo. Acorde con eso, el funcionalismo sostiene que algo es un estado mental en virtud de que tiene un estado funcional. Esto es, un estado mental lo es por la función que desempeña en el sistema cognitivo del cual forma parte. Entonces, el funcionalismo entiende los estados mentales en términos de uno. Sus relaciones causales entre sí, los estados internos, los estados mentales, interactúan entre ellos. Los inputs sensoriales, podríamos decir las entradas o los estímulos sensoriales. Y los outputs o salidas conductuales, las conductas que desempeña un organismo. Por ejemplo, consideremos el estado mental del dolor. El dolor es típicamente causado por daños corporales. Esto sería el input sensorial. El dolor normalmente causa una aflicción, un deseo de hacerlo desaparecer, etc. Es decir, causa estados mentales. Y estos estados mentales interactúan entre sí. Hay relaciones causales entre ellas. Y por último, el dolor típicamente causa, en conjunción con estas creencias y deseos, expresiones de dolor. Causa expresiones de dolor, buscar sanar el área dañada, etc. Esto es, los outputs conductuales. Este es un ejemplo de un análisis funcionalista del estado mental dolor. Cualquier cosa que cumpla estas tres condiciones se puede considerar como dolor en un organismo. Entonces, de acuerdo al funcionalismo, cualquier cosa que desempeñe este papel es un dolor. Y, ya que el funcionalismo define los estados mentales en términos de sus funciones y no en términos de lo que están hechos, es neutral en el debate dualismo-fisicalismo. No obstante, debemos tener en cuenta que la mayoría de los funcionalistas pueden considerarse como fisicalistas o naturalistas. No aceptarían la idea de un alma. Pero, por sí misma, el funcionalismo no se compromete, no tiene un compromiso ontológico en este debate. Ahora bien, al sostener que el análisis de un estado mental debe tomar en cuenta su relación con otros estados mentales, el funcionalismo afirma que los estados mentales son estados internos reales. Y ellos pueden decir explícitamente que un análisis de los estados mentales involucra a otros estados mentales. Bien, aquí podría surgir el siguiente problema. Los estados mentales son definidos en términos de otros estados mentales, y esto es circular. Recordemos el dolor, ¿eh? Este causaba ciertos estados mentales que interactuaban entre sí. Las creencias, el deseo de buscar sanar el dolor. Es circular definir el dolor, que es un estado mental, en términos de otros estados mentales. Pero el funcionalista da una respuesta al problema de la circularidad. La famosa máquina de Turing. La máquina de Turing es un artificio teórico, por decirlo así, en el cual se basan todos los dispositivos computacionales. La computadora en la cual estoy grabando esto, por ejemplo, tu celular es una máquina particular de Turing. La máquina de Turing es un aparato abstracto que subyace. Es el fundamento teórico de todo dispositivo computacional. Entonces, una máquina de Turing física consiste de una cinta dividida en celdas, un escáner impresora, llamado cabezal, que lee una celda a la vez. Y esta puede borrar lo que está en la celda y escribir algo nuevo. Un conjunto finito de símbolos que están escritos en las celdas, un símbolo por celda. Podríamos decir que en las computadoras es los símbolos binarios, el cero y el uno. Y finalmente un conjunto finito de estados de máquina que le dice al cabezal qué hacer cuando lee el símbolo en una celda. Y para que quede más claro, veamos el siguiente ejemplo. La máquina de Coca-Cola. La máquina expendedora de Coca-Cola. Imaginemos que hay dos estados, S1 y S2. Y que hay Coca-Colas que cuestan 50 céntimos y un sol. Imaginemos que esa máquina está en el estado 1. Y tú introduces 50 céntimos, esto que está aquí. Entonces, la máquina cambia al estado S2. ¿Y qué dice aquí en el estado S2? Que cuando está en este estado debe entregar una Coca-Cola y cambiar al estado S1. Es decir, volver acá. Y ya no hay un input. Ahora bien. Cuando está en el estado S1 y tú introduces un sol. El output va a ser lo siguiente. Entregar una Coca-Cola y permanecer en el estado S1. Y si tú introduces un sol, es decir, un sol es el input y esta máquina está en el estado S2. El programa le dice que debe entregar una Coca-Cola y debe entregar 50 céntimos y cambiar al estado S1. Podríamos decir que lo que está aquí adentro de las celdas es el programa. Estos son los inputs. Y estas conductas acá como entregar Coca-Cola o entregar el vuelto. Son los outputs conductuales. Ahora bien. Podríamos decir lo siguiente. El funcionalismo tiene un problema de circularidad. No puede definir un estado mental M1 sin invocar M2. Como hemos visto en el ejemplo anterior. En el estado S1 dice moverse al estado S2 y así. Involucra cierta circularidad para tratar de definir un estado M1. Pero nótense que lo mismo es cierto en la máquina de Turing. El estado de máquina de una máquina de Turing es definido enteramente por sus relaciones a inputs, outputs y otros estados de máquina. Hay una circularidad al definir los estados de una máquina de Turing. Pero esto no causa problema alguno. Hay circularidades que son viciosas. Que no añaden nada a la descripción. Sin embargo, este no es el caso. Esta no es una circularidad viciosa. El análisis en una máquina de Turing. Que involucra estados de máquina. Y no hay una circularidad. Además, la máquina de Turing es realizable de manera múltiple. Es por eso que los funcionalistas toman como base teórica. Sostener la tesis de que el cerebro humano es una máquina de Turing. Los estados mentales como el dolor es realizable en el cerebro humano, pero puede ser realizable también en otros organismos que tienen una física, una fisiología diferente a nosotros. Esto es, pues, el funcionalismo de máquina propuesto por Hillary Putnam. La mente es solo una máquina de Turing universal. Es decir, una máquina de Turing que ejecuta diversos programas a la vez. Y los estados mentales son estados de su tabla de máquina. Y bien, para ponerlo en términos más simples. El cerebro es una computadora y la mente es solo un programa de computadora. El cerebro es el hardware y la mente es el software. Podríamos poner de ejemplo la computadora. De inputs, podríamos decir que son los movimientos que hacemos en el teclado. Y con el mouse, los estados de máquina podrían ser todo lo que se muestra en la pantalla. Podríamos decir, al ejecutar un programa, por ejemplo, como Windows, como PowerPoint o Word. Y el resultado va a ser precisamente eso. Cada vez que tú ingresas una tecla en Word, por ejemplo, está en un estado de máquina la computadora y emite cierto resultado, que en este caso sería verse las letras que tú presionaste en la pantalla. Así, cualquier cosa que ejecute el mismo programa tendrá los mismos estados mentales que nosotros. Veamos este último ejemplo. Podríamos hacer un análisis funcionalista de alguna conducta humana. Por ejemplo, supongamos que el estado M1 es un estado mental de alivio y el estado M2 es un estado mental de dolor. Imaginemos que el input sea el siguiente. Una piedra cayendo en el pie. Si uno se encuentra en alivio y tiene de input sensorial una piedra cayendo en el pie, entonces el resultado, el output, va a ser un grito de au, de dolor. Si uno está en un estado mental de dolor y le cae una piedra sobre el pie, también va a emitir un grito de dolor, un grito de dolor au. Si uno está en un estado mental de dolor y le cae un hielo o pone un hielo colocado sobre su pie, va a tener un alivio y va a emitir algún output conductual. En este caso, un grito de alivio. Y si está en un estado mental de alivio y pone un hielo sobre su pie, no va a emitir alguna conducta porque ya se encuentra en un estado de alivio. Así podríamos decir que los estados mentales de los seres humanos pueden analizarse en términos funcionales, tomando de modelo o de subyacente teórico la máquina de Turing. Bien, quizás a muchos les parezca una teoría convincente. Quizás crean en los argumentos o las ideas que se hayan presentado acá. Pero en el siguiente video vamos a ver objeciones al funcionalismo de máquina.